Bienvenido, buenos días, a esta nueva edición de Los Titulares. Hoy jueves 1 de noviembre de 2012 según el calendario oficial occidental. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele. Ya sabes que no tienes derecho a la información sino a la propaganda. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Vamos allá. Comenzamos con que los niños están en libertad provisional. Les han dado fiesta cuatro días. El sistema educativo que adoctrina a nuestros niños para convertirlos en medios consumidos desobedientes ha decidido otorgarles cuatro días de libertad provisional. Tras estos volverán a secuestrarlos obligatoriamente para que los padres no podamos dirigir la educación de nuestros hijos. ¿Lo has entendido? ¿Lo quieres más clarito? Busca un documental que se llama La educación prohibida y reflexiona. Vamos a las cosas económicas de las Españas. Fuga de capitales acumula 343.000 millones de euros en 14 meses. ¿Repetimos 343.000 millones de euros? Las fugas de capitales completaron 247.000 millones de euros en los primeros ocho meses de 2012 y han acumulado 343.000 millones de euros desde que se inició la tendencia ininterrumpida de salidas netas de capital en julio del año pasado. Como señala el economista, el comportamiento de los primeros ocho meses de 2012 ha significado multiplicar por 620 veces el saldo neto registrado el año pasado cuando sufrió una huida de 398 millones de euros. No solo no podemos fabricar nosotros el dinero, le damos el control a una entidad privada llamada banco central y el poco dinero que nos permiten esos señoritos, los que se lo quedan, se lo llevan fuera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que crear nuestra propia moneda, nuestro propio sistema monetario horizontal no piramidal ajeno a esta gentuza. Venga, que vamos por despidos en masa. AENA presentará un R que afectará a 1.600 trabajadores. Según ha podido saber el economista otra vez, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea AENA va a presentar un expediente de regulación de empleo que afectará previsiblemente a 1.600 trabajadores. Esta noticia coincide con la entrada en vigor del Real Decreto 1483-2012 que establece que los entes, organismos y entidades del sector público que estén en situación de déficit o cuyos presupuestos se han reducido un 5% en el ejercicio corriente o un 7% en los dos anteriores podrán aplicar despidos colectivos entre su personal laboral. ¿Situación de déficit? ¿Empresas públicas? Se supone que las empresas públicas tienen que tener un déficit porque su objetivo es dar un servicio, no obtener beneficios. ¿Sabes cuánto tenían beneficios? En la época franquista, porque al no haber, no ponían impuestos y entonces para poder mantener a toda la élite necesitaban tener unas empresas que tuvieran trabajadores semiesclavos que les dieran beneficio. ¿Lo entendemos? ¿Y dónde acabarán estos trabajadores? ¿En comedores sociales? ¿Cuál será su vejez? Fijemos qué les espera si están en Castilla-La Mancha, por ejemplo. Cospedal reduce en 42% la partida de comidas en residencias de mayores y descapacitados y les cobrará un 49% más por ocupar una plaza en residencias públicas o concertadas. El proyecto de presupuestos regionales del Gobierno de Cospedal para el año 2013 reduce en 42% la partida de alimentación en las residencias públicas de mayores y descapacitados que gestiona directa o indirectamente la Junta de Comunidades Cospedal va obligada a las personas más necesitadas y en situación de mayor vulnerabilidad de Castilla-La Mancha a pagar más por recibir menos servicios. Y si no puedes pagar, te haces mendigo. Y si eres un mendigo, quizás te ocurra lo que les ha pasado a los mendigos de Nueva York. Los mendigos de Nueva York olvidados durante la tormenta Sandy, mientras que los residentes en la costa oeste de Estados Unidos huyeron de Sandy desplazándose a otros estados e instalándose en hoteles o casas familiares y amigos esperando el fin de la tormenta, los mendigos locales no tenían esta posibilidad. No hay nada mejor que una gran catástrofe para barrer, mendigos, fuera, mendigos, fuera, uy, que molestáis, fuera, fuera. Mientras que hacen los super hiper millonarios, George Sodos planea controlar el futuro de Grecia. George Sodos cuenta la nueva iniciativa social de su fundación para crear una nueva atmósfera de solidaridad en Grecia y ayudar a aliviar las tensiones en aumento del país. ¿Cómo? ¿Que no conoces al señor George Sodos? Es una alimaña a las órdenes de los Rothschild. Utiliza su fundación para crear el ambiente adecuado para que sus negocios tengan pingües beneficios. Así de claro, George Sodos es el que estuvo a punto de hundir la libra exterlina en 1992. Tiene una fundación que supuestamente difunde la democracia. Sí, señor Sodos, le creemos, usted es muy bueno. Por eso ha vendido prácticamente este vedano todos sus bonos y acciones y ha comprado oro, porque sabe que todo va perfecto. Sí, señor Sodos. Así pues, Grecia, que tiene la gran solidaridad del señor Sodos, se encuentra con que la sociedad se disuelve y la policía es cada vez más el brazo armado del sistema. Un joven sudanés de 19 años que tenía estatus de refugiado político en Grecia fue parado por la policía mientras se embarcaba en un vuelo hacia París, Aeropuerto Internacional de Atenas. Tres agentes le ordenaron que se fuese con ellos a un lugar apartado y empezaron a gritarle Grecia no es un lugar que da asilo político a Ádaves. Bueno, asilo político a Ádaves. Grecia pertenece a los griegos. Le escupieron en la cara, le dieron puñetazos y patadas en la zona de los riñones. Rompieron en mil pedacitos sus papeles de refugiado. Esto es lo que al señor Sodos y a todos sus amiguitos les gusta incentivar. Dividir la sociedad entre blancos y negros, entre pobres y ricos, entre griegos y no griegos, entre idiotas y idiotas. Mientras tanto, Palagra que me gusta decir mucho porque sale en los cómics que leía yo de adolescente, la eudozona vuelve a batir el récord con más de 18.000... Ay, 18.000, qué pasada. Perdón. Con más de 18 millones de personas en trabajo. El nivel de desocupación en Europa no para de crecer o muestra el lado más oscuro del sistema capitalista. En septiembre se llegó a la tasa del 11,6%, un récord de 18.490.000 millones de personas sin trabajo. Os diré un secreto. En este sistema económico no hay que trabajar, hay que obtener dinero. Y quien entienda la diferencia podrá vivir toda su vida. Y quien no la entienda la diferencia tendrá depresiones y acaba suicidándose, que esa es la idea. ¿Sabéis? Los señores que tienen más dinero son los que menos trabajan. No solo eso, sino que obtienes ese dinero obligando a los demás a trabajar. Mmm... Otro asunto para pensar y reflexionar. En Argentina, que también están en el borde del abismo económico, según contábamos hace un par de titulares, dicen jamás pagaremos a los fondos buitres. Mientras que la calificadora Fitch puso bajo vigilancia negativa la nota crediticia de Argentina y Standard & Poor's ya recortó esta nota de B a B menos, el gobierno argentino asegura que no planea cambiar el sistema de pago de créditos que usa. Por una parte, bien hecho. Pero por otra parte, ¿es pura propaganda del gobierno argentino? No lo sé. Yo solo sé que si Fitch y Standard & Poor's tuvieran que calificarme a mí, me pondrían menos, 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 Z. Y orgulloso que estoy. El banco HSBC ha descubierto un nuevo escándalo de lavado de dinero de la droga. A principios de octubre, el diario británico The Independent reportó que la policía francesa había interceptado una de las docenas de coches rápidos que transporta cannabis a altas velocidades de España a París. La captura aparentemente banal descubrió una red extraordinaria de tráfico de drogas, lavado de dinero, fraude y evasiones de impuestos que se extendía por la barrera invisible que separa a París de la ciudad de los ricos y suburbios multiraciales. Y claro, quien se ocupaba de todo esto era el banco HSBC. A ver, vamos a pensar. ¿Quién es el banco HSBC? El banco HSBC fue creado a finales del siglo XIX en Hong Kong por el imperio británico para controlar todo el dinero que ganaban del tráfico de drogas y opio en China. Ese banco básicamente está controlado no solo por los Rothschilds sino por la familia real inglesa. Así que su negocio consiste sencillamente en ese, no es lavado de dinero. Es que ese es su negocio, controlar el dinero del tráfico de la droga del mundo. ¿Dónde está la sorpresa? Vamos a otro banco. Barclay se enfrenta a una penalización récord de 290 millones de libras esterlinas. El banco británico sufre otro golpe en su reputación ya estropeada al enfrentarse a altos costes por una manipulación del mercado de la energía de Estados Unidos. Señor Rothschild, ahí tiene otra. Por otro lado, otro banco propiedad de los Rothschild, el Banco de Inglaterra. Un ejecutivo dice, el movimiento Cupay tenía razón. Un ejecutivo senior del Banco de Inglaterra el lunes dijo que el movimiento Cupay, la Bolsa de Londres, era alto y persuasivo y les había ayudado a realizar reformas de la finanza. Voy a reírme un poco. Andrew Holden, que así se llama, ejecutivo de estabilidad financiera del banco, que eso debe ser un chiste, dijo que los protestantes atrayeron el apoyo del público porque tienen razón. Pues claro que tienen razón. Y no solo eso, pero aquí habría que investigar un poco, a ver si ciertos movimientos que supuestamente son de oposición al sistema, en realidad están pagados por el mismo sistema, tal como hace el señor George Sodos. No sería la primera vez en la historia, recordemos como los banquedos de Wall Street financiaron toda la revolución bolshevique de la Unión Soviética. ¿Sorpresa? Pues ya sabéis, busca por internet y descúbrelo. Así pues, siguiendo con el movimiento Occupy, o de protestas, policía militarizada desahució a un propietario y a los que protestaban a punta de pistola en Colorado. En un impresionante show de fuerza, miembros del departamento del sheriff del condado de Creek en Colorado, desalojaron a un propietario de su casa junto a los protestantes afiliados, o que son parte de Occupy Denver, a punta de pistola. De una manera totalmente militar, el desahucio fue llevado a cabo por oficiales llevando ropas al estilo militar y armas de asalto. Alucinante, ¿eh? Pues, en Houston, protestan contra la brutalidad policial en las calles de Houston. Los policías mienten, engañan y roban. Te matarían sangre fría y se saldrían con la suya. En todas partes, padece que se ponen de acuerdo en esta corporatocracia, en tener ya militarizada a la policía. Son como las fuerzas de las SS de los nazis que tenemos ya en nuestras calles. Este es el nivel de policía tipo SS nazi, que ahora mismo se está reproduciendo en todas las partes del mundo. Sea España, sea Grecia, sea Estados Unidos, sea donde sea. Esto es... ¿Qué ganan esta jantuza haciendo esto? ¿Es su forma de salvarse su culo? ¿Lamiando el culo de sus amos? Así, siguiendo con arrestos, vuelven arrestada la candidata a la presidencia de Estados Unidos, Jill Stein. Jill Stein, la candidata a la presidencia de Estados Unidos por el partido verde, ha sido arrestada en el estado de Texas. ¡Qué casualidad! Mientras intentaba llevar bivedes a los activistas acampados en un bosque en señal de protesta por la construcción del oleoducto Kingston XL, según informan los activistas. Bueno, efecto Barbara Streisand. Gracias a que la detienen, hemos descubierto que existe un partido verde en Estados Unidos y que no solo existe bipartidismo tontama rompto. Así, en este estado de cosas, dictatodiales en la que estamos los ciudadanos perseguidos en todas partes del mundo, británico musulmán fue privado de ciudadanía por negarse a espiar. El Reino Unido revocó la ciudadanía de un joven descendiente somali, quien presuntamente está encarcelado y siendo torturado por haber rechazado ser informante de la agencia de inteligencia británica, según ha denunciado sus familiares. Tómate esta. ¿No espías para mí? Pues entonces no te quedas aquí y te vamos a detener y torturar. Esto es la libertad de expresión que tanto fomentan en Europa y por eso les han dado a la Unión Europea el Nobel de la Paz. Estados Unidos quiere decidir quiénes compondrán la oposición siria. Estados Unidos ha redactado una lista de personas y organizaciones que según su criterio deberían integrar el futuro gobierno sirio de transición, según comunicó la Secretaría de Estado norteamericano Hillary Clinton. Hombre, por supuesto, están poniendo dinero, están pagando a los mercenarios para derrocar al gobierno sirio, pues por supuesto quedan como en IDAC en Afganistán, pondrán a sus títulos. Hombre, quién paga manda, ¿no? Decimos por las Cataluñas. Así pues, por la zona de Odiente Medio, lo que se llama Odiente Medio en Las Arabias, gran explosión destruye un edificio en el centro de la capital de Adebay Saudí. Un edificio definido como industrial, entre comillas, en el centro de Riyad, fue completamente destruido por el fuego tras una muy gran explosión este jueves pasado. O sea, sí. Bueno, esta misma mañana, temprano, un oficial civil que declinó a dar su nombre, dijo que fue causado por el accidente de un camión llevando líquido inflamable y que al menos una persona estaba herida. Algunos edificios colindantes y vehículos fueron dañados por la explosión. Los testigos reportan nubes de fuego o de humo y mucho tráfico en la escena con ambulancias. Bombedos y fuerzas de seguridad, traducido directamente del inglés. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Hoy, con estos titulares que lo más probable es que no te los cuenten en los desinformativos de la tele, quizás no son las noticias más importantes ni más destacadas, pero te dan una idea de cómo nos manipulan por todas partes. Muchas gracias por tu atención. Si ya has llegado hasta aquí, puedes suscribirte para recibir notificaciones de los próximos titulares. Te ha hablado José Manuel Koch desde La Penumbra y nos encontramos en el siguiente programa. ¡Que te vaya bien el día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!